Chicos, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. Vamos a ver un caso que es interesante porque la clínica Leticac en Málaga nunca le he puesto aquí un caso. Me han dicho muchos qué opinan de esta clínica. Yo voy a opinar. Bajo mi opinión no soy médico, solo soy un usuario que ha ido aprendiendo y quiero dejar que opinen ustedes. Y oye, pues a ver qué piensan. Yo, como siempre, me voy a mojar con respeto y con educación, pero evidentemente vamos a poner un caso aquí, que está público, por cierto, de esta clínica un chico, un señor de 35 años sin medicar, que sabemos que la medicación es importante, pero llega un momento que te puedes, con 35 años, si no pierdes una alopecia y no va más y está estabilizado, puedes operarte, ¿vale? Eso según el doctor, la persona que diga, oye, pues no me quiero medicar porque este medicamento me hace y que el doctor, pues bueno, te vea apto para esa operación. Lo importante, vamos a ver sus imágenes. Y sobre todo, suscríbete, coño, que es gratis. Joder, es gratis, está ahí el botón. Y podré venir con muchísimos más casos. Vamos a ver su donante. Su donante, la verdad, que es un espectáculo. Tiene en el vértice un poquito de clareo que van a intentar solucionar, que bueno, yo creo que no es la mejor manera. Pero vamos a ver su frontal. Podríamos decir que es un grado 3, un grado 2A, prácticamente hay mucha miniaturización. Entonces, tiene mucho pelo, mantiene mucho pelo con 35 años, nunca se ha operado. Y la verdad que más quisiera estar alguno así. Hay mucha gente que llega a 50 años así y nunca se medican y nada. Entonces, pues la alopecia avanza, pues nunca se sabe, ¿no? Pero vemos que, oye, que tiene bastante pelo. Le falta re-densificar y sobre todo él quiere densidad y re-densificar la parte frontal. Aquí vemos sus laterales, que ha ido perdiendo. Esa línea se ha ido, evidentemente, pues para atrás. Con la alopecia androgenética, como digo, que tienen pues el 95% de nosotros los que tenemos esta enfermedad. Y aquí vamos a ver, pues, un lateral y vamos a ver el frontal. Y vamos a ver aquí, pues bueno, el logo de la clínica, Leticar, le hace un diseño que, bueno, van a opinar ustedes. Después siempre digo, voy a opinar yo, para que ustedes vayan pensando si les gusta el diseño o no. Tiene una donante increíble, quizás no la mejor luz, pero es que esta donante es oro, ¿vale? 35 años, nunca ha operado, una donante increíble. Esto es súper valioso, porque ya no son niños. Y, bueno, oye, 2.400 unidades foliculares, para lo que le falta, puede quedar muy bien. Bueno, vemos esta donante. Es verdad que la foto no es lo más nítido posible, pero se ve una donante brutal. Una buena calidad de pelo. 2.400 unidades se distribuyen por toda la cabecita. Sobre todo, ¿dónde faltaba? Que hay que re-densificar, porque hay pelo miniaturizado, que saben que hay que tener cuidado. Y, sobre todo, pues bueno, han abarcado un poquito más. Vean esta operación, ¿qué les parece? Sobre todo, bueno, no sé si les llama la atención algo. Vamos a ir... Después lo miramos, pero bueno, esta es la 2.400 unidades foliculares. El diseño, la inserción. Vamos a ver aquí la línea. Vamos a ver el cierre de la entrada, otro lado. Y, sobre todo, la donante. Que después vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Vamos a ver cómo en esa foto, al principio, veían que el vértice, la zona de arriba, tenía dos claritos. Y, bueno, ahí le han puesto, pues, y pueden ser 10 unidades foliculares. Que, bueno, vamos a opinar después todo. 4 días de el postoperatorio. Vemos cómo están las costras. Las unidades foliculares. 4 días la donante. Pues, la verdad que no se ve mal, hay que decirlo. Un lateral, otro lateral. Y, prácticamente, los 10 meses. 10 meses de evolución que ha actualizado este señor. Y, aquí, pues, claramente, pues, el antes. Ahora. Vemos cómo ha evolucionado, cómo ha mejorado. Y, quiero que ustedes ya estén haciendo las cábalas, opinando y pensando. Oye, ¿me iría a esta clínica? No. ¿El resultado, qué te parece? Bueno, 10 meses es suficientemente tiempo. Aunque faltan dos meses más para que engrose un poquito. Pero, bueno, podemos decir que es significativo, sobre todo, esa evolución de 10 meses. Sobre todo, la parte frontal. Y, bueno, vemos un lateral. Vemos otro lateral. Y, la zona delante, la verdad que está muy bien. Y, aquí, pues, prácticamente, tiene los mismos claritos, ¿verdad? Que en la primera foto es la de antes y después la después. Pero, sí que, incluso, se acentúa más porque tiene la cabeza un poco agachera. O sea, esos pelos todavía no han salido. Esos 10 o 10 que, ya digo yo, que notan. Letica, ¿qué pienso? Pues, bueno, vamos a analizar desde un punto de vista, pues, objetivo y muy personal. Y una opinión, pues, mía. Una opinión muy particular. En primer lugar, pues, tiene todas las condiciones para quedar, pues, muy bien. Evidentemente, pues, estamos viendo esta foto. Esta foto es totalmente, cuando yo veo algo así, una operación, es totalmente simétrico. Vean cómo están las unidades foligulares. Están en línea. Están en línea. Bueno, voy a hacer yo, a ver si puedo hacer, para que ustedes más o menos lo entiendan. Aunque yo creo que se entiende. Colocar el pelo así, primero, que no es natural. Nuestro pelo no crece así. No crece en línea. Vamos a hacer aquí algunos puntitos. Esto lo voy a hacer aquí sobre la marcha, para que se den cuenta de una cosa. Que yo creo que, bueno, que no hace falta ni hacer esto. Pero es tan sencillo como si el pelo no se puede buscar. Es más, siempre vas a tener, estos son las famosas hileras, columnas, hilera de hormiguitas. Esto prácticamente, no sé por qué se sigue haciendo. Esto es una forma, o sea, prácticamente los puntos, yo creo que he puesto más aquí y aquí, pero bueno. Yo creo que se entiende. Puntos en hileras se van a ver, pues, prácticamente los espacios entre sí, aleatoriamente. Es tan sencillo como eso. Han colocado el pelo tan perfecto, tan colocadito, que lo han ajustado tanto, 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 que después se van a notar los huecos. Es muy sencillo. Si el pelo lo colocas tan ordenadamente, esto es una mala inserción, ¿vale? Esto cualquier doctor, ya notó, cualquier doctor que sepa y maneje la técnica, pues, bajo mi opinión, esto no lo tiene que hacer. Esto es trabajo en hileras, en columnas. No se puede trabajar así porque el pelo nuestro no va así. Y entonces puede tener densidad, sí. Pero el injerto capilar no es solo densidad y que te crezca el pelo, ¿vale? Porque todo este pelo puede crecer y lo hemos visto un poquito después. Que bueno, que vamos a seguir opinando. Pero la naturalidad es lo importante y no solo te la dan los mejores. La naturalidad es clave. Es incluso más valiosa que la densidad. Densidad y naturalidad, lo clave. Si no, pues más naturalidad que densidad. O sea, ¿de qué te sirve tanta densidad si después el pelo aparece de aquella manera? Y todo el mundo va a saber que tienes un trasplante, te va a ver algo raro. Pues esto, aparte de la línea, él dice que la línea es su línea. Bueno, pero yo aquí veo una línea errónea. Una línea que es evidentemente muy recta. Incluso con un desvío aquí en la zona frontal y ahí cierra la entrada, pues ya si nos ponemos así, pues lo veo muy agresivo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, la zona donante, pues bueno, está bien tratada, 2.400 unidades. Se ha cogido una zona amplia, pero vean ustedes también, hay muchos espacios sin coger. Se hacen zoom en esta foto. Pero bueno, esto es lo más cercano. Y ponerle aquí esos pelos, pues yo, bajo mi punto de vista, y creo que cualquier doctor no hubiera desperdiciado esos graphs para este tipo de cosas. Bueno, a los 4 días se ven como los pelos están colocaditos como si fueran soldados. 4 días, la verdad que la donante la tiene bastante bien, cierra la entrada y a los 10 meses. A los 10 meses que están viendo, pues poca densidad, un poquito de la línea, pues si miran, un poco antinaturalidad. Y es lo que pasa. ¿Está mejor que antes? Sí, ustedes opinen, evidentemente. Antes estaba natural, estaba un poquito calvo. Y bueno, tenía una alopecia que había perdido bastante la zona frontal. ¿Ha mejorado? Sí, pero es que esa línea tan marcada, si se fijan, vamos a intentar dibujar. Bueno, aquí acostado el pelo sí que se puede ver mejor. Pero es que si miras, el pelo se nota. Cuando el pelo prácticamente ven, cómo hace filitas en la entrada, cómo la gente te va a ver y va a ver algo raro, no se ve natural. Bueno, esto es una opinión. Bueno, a él le han dicho a los 10 meses que a los 16 meses le iban a hacer un retoque. Él de alguna forma está autoconvencido que, oye, un retoque es gratis. Soy el primero en decir que yo fui gratis a una clínica por desconocimiento, por gilipollas y mira lo que me pasó. Yo, la verdad que, en definitiva, para cerrar este caso, le diría a este chaval que no fuera a esta clínica o a este señor porque, desde mi punto de vista, no ha cumplido los objetivos. Que era densidad y naturalidad. No tiene ni una ni otra. Y el tema de las hileras es muy sencillo. Sí, está mejor que antes. Pueden decirlo mucha gente. Pero yo, la verdad que antinaturalidad no la quiero. Porque los puntos, la tontería que hice antes, es muy fácil. Te va a crecer todo el pelo. Las hileras no tienen nada que ver con la supervivencia. Pero te va a crecer todo el pelo y ya están viendo cómo queda. El pelo, cuando te crece aleatoriamente, se entrelaza entre sí y va a crear esa naturalidad. Nuestro pelo es así. Entonces, yo no confiaría en el Etica Málaga. Eso, evidentemente, está en España. Para que me haga este tipo de cirugía. ¿Por qué? Porque la segunda, aunque suene gratis y muy tentador y que yo he caído, soy el primero que no debería dar consejo ya que yo he caído. Pero bueno, ante los fallos míos, puedo advertir a la gente para que no falle. Si le vuelven a hacer hileras, se vuelve a quedar antinatural, la supervivencia no la deseada, a su donante le quitan otras 2.500. Tiene 5.000 unidades foliculares que faltan de una donante brutal. Una donante exquisita que este usuario o este paciente con 2.500 unidades hubiera quedado bien, con una densidad buena, con naturalidad estupenda. Si necesita un retoquito, pues se lo da. Ahora, si vas a la misma clínica, pues se va a gastar 3.000 euros, ya son 5.000, va a tener que ir a otra clínica. Estamos hablando de 7.000, 8.000 unidades foliculares en una alopecia que a priori no la necesitaban. Entonces, todos van a ser problemas. Creo que mi opinión ha quedado, sobre todo, muy clara. Ahora habrá la gente caído, el tema de la clínica, que se puede enfadar. Yo, con todos mis respetos, evidentemente, que la clínica trabaja como quiera, pero yo, evidentemente, voy a opinar de estos trabajos, y más cuando son públicos. Muchísimas gracias, espero que te haya ayudado, que te haya informado. Y como digo siempre, nos vemos en un próximo vídeo. Suscríbete, deja todo esto que tengas aquí. Yo estaré leyendo vuestros comentarios, y nos vemos en un próximo vídeo con otra clínica, otro caso. Y hasta pronto, señores. Espero que estén bien. Gracias.